Está condicionada por la parcela, por la actualidad, pero la cantidad de cuchillo. Tiene como un gran basamento. Son estos tres niveles y después la torre de cuchillación. La curiosidad... ...pasar por debajo del hospital y aprovechar y pasar por debajo para acceder al apartamento del hospital. Posteriormente, en otras infecciones, decidimos poner cubiertos para la continuidad. Entonces, esos dos elementos son los que vienen a llevar a esa ordenación. Aparentemente parece más complejo, pero es bastante esa esa. Eso, además, que no ha ayudado a cubiertos familiares, como aquí en los papios, que se van a abrir... ...pues de una de las más que es muy curiosa... ...que punto de vista de la fesurgencia... ...que sería el vestido. ¿Eh? Sí, muy bien. ...estaría la fesurgencia, que está en el nivel... ...mira, en el parque...